Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos con el nuevo Smart Hashtag 3, la versión ya todo camino, con estilo coupé, de la nueva generación de gama de modelos de Smart. Una marca que a día de hoy está a partes iguales con Mercedes-Benz y Gilly, así que es una chino-alemana, alemana-china, así que ahora nos traen todos estos modelos, ya muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver de coches muy urbanos, biplazas, coches muy pequeños, ahora han dado un cambio muy, muy sustancioso. En el Hashtag One, que tendréis ya vídeos de presentación y pruebas de larga duración, nos dejó muy buen sabor de boca, pero este Hashtag 3, con diseño más pintón, además estamos con la unidad Brabus, que es la más potente a día de hoy para este Hashtag 3, que nos depara. Dentro intro y empezamos. Hola amigos, pues ya estamos en este Smart Brabus Hashtag 3, que bueno, ofrece un diseño mucho más estilizado, mucho más enfatizado a una línea coupé, que bueno, el Hashtag One no lo lleva, ¿no? A pesar de que este coche lleva una plataforma que comparte con el Hashtag One, aquí Mercedes Benz y Gilly han optado por hacer esta línea un poco más coupé en esta gama del Hashtag 3. Vemos un frontal que mantiene la misma línea de diseño de la nueva gama Smart, con unas ópticas mucho, muy alargadas, en horizontal, con una línea lumínica en LED, también por toda la parte central, donde se ve el logo de Smart, una pequeña entrada de aire en esa zona para enfatizar este frontal, luego notamos también como en el paragolpes hay detalles también muy bonitos en el carenado, además con una línea roja y la insignia Brabus para esta versión y vemos detalles muy fluidos en toda esta línea frontal. Por supuesto, al ver este lateral ya nos damos cuenta que es un coche un poco más largo, está en los 4 metros 40 centímetros y que ofrece mayor batalla, está en el entorno de los 35 milímetros añadido al Hashtag One como batalla. Vemos unas llantas específicas del acabado Brabus con las pinzas en rojo que le dan ese resalte deportivo al conjunto. Esta línea también superior del techo que hace ser ese aspecto como flotante, rematando en el pilar C con ese diseño ya más de caída coupé, con una trasera que obviamente delata esa fusión de diseño con Mercedes Benz, donde sí que la marca alemana se ha encargado todo del diseño y en cambio Gilly ha estado un poco más enfocado en la parte dinámica y de chasis y aquí en la parte trasera ya notamos todos estos detalles, estos pilotos traseros también alargados, muy similares a la gama de Mercedes Benz. Incluso si no ves la marca Smart o el logo te puedes confundir rápidamente y pensar que es un Mercedes pero ya normalmente ya ves el logo, ya sabes que estás ante un Smart. Luego vemos en la parte alta un alerón, un spoiler que también resalta esta deportividad en la saga que le da ese toque definitivo, ese toque final a esta parte de diseño y la verdad es que le queda espectacular. Vemos un techo panorámico en la parte exterior, que luego lo veremos también en la parte interior y por supuesto vemos en la parte del paragolpes también detalles de la firma Brabus para esta versión específica. Bueno amigos, ya en el interior estamos con un coche que resalta calidad, buen equipamiento y que a nivel de diseño hereda todo del Hashtag One como es obvio para mantener una gama muy muy acorde uno con otro es normal y principalmente lo que quiero destacar además de este salpicadero en horizontal muy de diseño Mercedes Benz con la ubicación de las salidas de aire en esta zona tipo no turbina pero sí circulares pero aquí bastante bien ubicadas muy deportivas a mi modo de ver luego unas en formato horizontal en los extremos también con buen remate y todo 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 cubierto o bordado con una línea led que podremos personalizar en colores a nuestro gusto o bien dejándolo también enfatizar con el modo de conducción que llevemos activo. La consola central es una consola bastante elevada muy pronunciada además tenemos mucha integración en cuero en esta zona donde podremos apoyar las rodillas así que no nos va a molestar pero esta zona de la consola más elevada toda esta zona es elevada también para ofrecer un gran hueco de almacenaje para bolsos carteras en esta zona que además llevamos un conector 12 voltios allí abajo luego tenemos no os preocupéis porque por recarga y zona para conectividad tenemos por todos los sitios toda esta zona va cubierta aquí con una tapa otra tapa aquí tipo cortinilla y otra zona de guantera en esta zona tenemos la plataforma para carga inalámbrica para el móvil y dos puertos usb-c que viene muy bien para ambas personas que van aquí incluso estaríamos con una de más no tendríamos tres zonas de carga luego tenemos dos porta bebidas y una zona también para dejar el móvil o el mando aquí ubicado luego tenemos una pequeña guanterilla donde incluso podremos tener algo refrigerado si lo deseamos y tiene una profundidad bastante adecuada ahora es que el material y todos los acabados están muy bien si es verdad que en cuanto tocamos un poco se puede notar algún crujido no pero haciendo fuerza en los materiales vale sin embargo en movimiento con el coche no hay ningún tipo de crujido excepto por una pequeña un pequeño ruido aquí de como choca el asiento aquí junto con el material de la consola central un poco de juego no pero un poco poco de ruido en este caso el volante sí que tiene muy buen acabado piel de ante aquí envuelto todo en la parte interior con cuero pespuntes en rojo la verdad es que es un acabado increíble todos los mandos son con botones físicos el tercer radio con el emblema o insignia bravo y por supuesto tenemos una pantalla de cuadro de instrumentos de 9,2 pulgadas que nos ofrece a full color con un buen detalle la información necesaria para nuestro viaje y ahí tenemos tanto las ayudas a la conducción la parte multimedia el ordenador de abordo la velocidad de la autonomía y carga todo allí bien ubicado para no tener que depender de la pantalla que ahora hablaremos de ello tenemos un hub display en los acabados más altos de gama en este caso el bravos también lo lleva y tenemos el equipo de audio bits audio integrado todo con buen remate en las puertas con buen mullido todo con integración todo con detalles y costuras en rojo así como también vemos los cinturones en rojo que le dan ese toque deportivo a toda esta parte interior tenemos pedales en aluminio también más detalles de carácter deportivo y vemos estas estos buckets y asientos tipo bucket con la firma bravos que le dan un toque al interior exquisito muy bien por smart que han integrado este tipo de asientos que son muy cómodos sujetan bien tenemos calefacción y ventilación integrada y por supuesto también calefacción para el volante tenemos dentro de este tapizado aquí unos remaches con el logo de smart también para darle ese toque más exclusivo al interior además el asiento del copiloto lleva anclajes isofix además de los dos asientos exteriores o extremos de las plazas de la plaza trasera unas plazas traseras que al entrar tenemos buena apertura de la puerta un buen ángulo generalmente en la parte cupé tenemos algo de miedo o de preocupación al entrar yo mido 1.77 y como veis entro sin ningún problema haciendo un pequeño gesto por supuesto para poder entrar y bueno al cerrar la puerta notamos buenos acabados también en las puertas incluso tenemos espacio suficiente tanto para las rodillas y eso que el asiento del piloto ahora está digamos un poco más retrasado por la electrónica no que en cuanto nos bajamos el asiento va para atrás podemos extender un poco las piernas hay bastante confort en cuanto a altura tenemos cuatro dedos de separación al techo y eso que llevamos techo panorámico y esto bueno ofrece un poco más de espacio no para esta zona trasera vemos luces independientes en led en ambos en los extremos buen espacio general y bueno la banqueta también tiene el mismo tipo de tapizado vemos aquí en la zona central un pequeño reposabrazos con dos portabebidas que bueno dan buena buen confort pero esto seguramente en la plaza central nos va a dar un poco de guerra ya lo veremos vemos una zona del suelo bastante plana un poquito elevada en la parte central pero muy poco y en esta zona central vemos las dos salidas de aire que no podremos regular en temperatura no es tres zonas en visona la climatización y por supuesto también dos puertos usb usb a usb c disponible en la parte trasera tenemos bolsillos en los respaldos traseros así como huecos puerto objetos en ambas puertas la plaza central pues vamos a sentarnos ahí notamos un poco más de altura y muy poco confort en la espalda debido a la zona de reposabrazos no esto bueno nos limita un poco al uso en viajes largos sobre todo un adulto la zona de la altura al techo así que me limita a un dedo dos dedos muy muy justito y esto en los resaltos podremos sufrir un poco más en esta plaza central en cuanto a anchura no le veo mayor problema pero para tres niños por ejemplo o personas de contextura más delgada más pequeñas pueden viajar con buena comodidad excepto en la plaza central que es un poco más durilla por supuesto tenemos anclajes y sofís como les he dicho antes tenemos buena terminación general un coche que además en la parte de la consola del reposabrazos tenemos una trampilla para objetos más largos si queremos dejar entrar desde el maletero unos esquís o lo que queramos pues lo podremos hacer uso de esto y darle provecho desde el maletero un maletero que está en el entorno de los 370 litros en este caso bajamos unos 40 45 litros con respecto al hashtag one y en esto bueno lo que es la boca de carga es menos usable no es un poco más alta tenemos un pequeño de detalle no en esta caída cupé y hace que la limitación en el maletero sea notable no en este caso también podemos pasar de los mil mil 160 litros si abatimos los asientos en formato 60 40 pero hay que destacar que la banqueta trasera tampoco es desplazable de manera horizontal como en el hashtag one con lo cual tenemos menos practicidad con respecto al hashtag one bueno en cuanto a la pantalla tenemos una pantalla con muy buena calidad muy buena disposición va aquí como en una parte flotante no en esta parte alta del salpicadero pero hay que destacar que todo todo se tiene que hacer el uso mediante la pantalla el sistema de clima sistema de ajuste de navegación todo 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 va por la pantalla y eso es un punto que debería de tener cosas botones físicos para accesos mucho más rápido aunque tenemos estos botones aquí táctiles para acceder a las zonas rápidas por ejemplo tenemos esta zona de resumen de la parte de sistemas regenerativos launch control en fin los modos de conducción aquí también tenemos aquí el desempañante los warning desempañante máximo y tener aquí únicamente el clima de manera automática o apagar el sistema vale entonces tenemos todo esto pero haciendo uso de la pantalla si es verdad que es una pantalla que va bastante fluida tenemos opciones para ajustes donde tenemos todos los ajustes disponibles para el coche dirección asistida hub display seguro para los niños asiento del acompañante estado del vehículo ajustes el asistente a la conducción por ejemplo ahora podemos en advertencia de velocidad apagarla para que no nos esté dando el coñazo de estar pitando cada vez que nos pasamos o dejarlo únicamente visual que nos alerte con un pequeño mensaje pero sí que tenemos incluso aquí en el navegador como podéis ver tenemos muy buena sincronización va muy fluida la verdad es que me gusta tenemos aquí el multimedia las cámaras 360 que nos dan mucha más visibilidad en cuanto a al coche tenemos aquí esta recreación 360 que lo podremos girar a nuestro gusto tenemos ayudas al aparcamiento donde él ya nos va detectando el sitio para aparcar todo esto con muy buena calidad y android auto que lo tenemos aquí disponible con buena calidad tenemos también opción de hacerlo pantalla completa como veis tenemos todas las opciones que tengamos incluidas en nuestro móvil o incluso volver al sistema como veis muy fluido pero el hecho de tener el clima exclusivamente aquí en la zona de la pantalla es bastante delicado en comparación con el hashtag one el hashtag one tenemos el zorrito y aquí tenemos este jaguar que está en el integrado integrado aquí en el sistema de multimedia de este hashtag 3 y bueno amigos yo creo que ya ha repasado tanto exterior como interior creo que es buena oportunidad de ponernos ya al volante y rodar con el coche y a darles mis sensaciones e impresiones acompáñenme bueno amigos ya vamos al volante de este hashtag 3 hasta 3 modelo que ofrece ahora es mar dentro de esta smart dentro de su gama hashtag one hasta 3 y justo ahora que estamos grabando durante este verano 2024 tuvimos la presentación donde mi compañero álex tuvo la primera toma de contacto con este coche cuando se presentó a la prensa nacional y bueno tuvimos el pequeño contacto pero ahora estamos justo en agosto del 2024 trabajamos también en verano para que veáis y nosotros tenemos ahora mismo para el día 28 de agosto si mal no recuerdo tenemos ya la presentación del hashtag 5 un coche ya más sub un coche que ya quiere ofrecer otro tipo de producto a sus clientes y así que yo digo que ya smart tendría un abanico de productos bastante bueno el hashtag one un poco más enfocado a un aire más urbano no un coche más pequeño aunque es un sub con buenas dimensiones buen equipamiento tendréis la prueba también aquí en el canal ya luego saltamos a este hashtag 3 que tiene ya un aire más de todo camino coupe que está muy de moda es un diseño que entra por la por los ojos no y este 5 que promete ya un aire más sub para los clientes que buscan ese tipo de producto pero bueno estamos ante la versión bravos y ojito porque en la gama de hashtag 3 tenemos versiones propulsión trasera que son prácticamente todas las que están por debajo del bravos y la única tracción total al menos a día de hoy es esta bravos que tiene 428 caballos y por qué porque simplemente todas las versiones de hasta 3 llevan un motor eléctrico en la propulsión trasera de 272 caballos y este bravos lleva un motor adicional en el eje delantero de 152 caballos todo esto va con 543 newton metro de paro un coche que ahora mismo vamos en modo confort tenemos modo eco modo confort tenemos también modo sport para tener un pequeño intermedio no en todo esto y tenemos el modo bravos bravos que aquí ya nos ofrece toda la potencia disponible del coche gestionando la electrónicamente tenemos muchas ayudas a la conducción tenemos detección de ángulo muerto control del crucero velocidad también adaptativa frenada regenerativa y ese pedal que aún va más en uso de un único pedal sin tener que tocar el freno pero tenemos además más niveles de frenada regenerativa ahora mismo lo llevamos en medio como lo veis y prácticamente el coche tiene un toque ligero de frenada y esto prácticamente es suficiente para el uso ahora a quien le guste mucho 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 el pedal tenemos esa función que aquí le llaman ese pedal y ya tendrías vamos el uso sin tener que tocar el pedal del freno pero ya en este caso con la parte regenerativa ya os digo que os va a cumplir con una muy buena opción tenemos la retención automática el hall y muchas opciones está cargado cargado de ayudas a la conducción un sistema de aparcamiento automático cámaras 360 que ya habéis visto en fin mucho detalle en cuanto a la conducción es un coche que entrega una potencia increíble voy ahora mismo en una recta y voy a acelerar hasta donde me lo permite es impresionante es impresionante la entrega de par de los coches eléctricos en general pero en este caso este coche vamos lo entrega de una manera sorprendente me encanta como entrega este coche es sus 428 caballos con más de 540 newton metro par es increíble un coche un coche que si podremos ajustar algunos detalles pero todo va asociado a cada modo de conducción no tendremos una personalización de cada elemento dirección frenada suspensiones no cada elemento va asociado o regular regularizado no con el modo de conducción en el modo de conducción que vayamos el coche tendrá un poco más de carácter a ese estilo no un modo de cómodo confort el coche está enfocado básicamente a tener un buen nivel de confort no nos vamos a engañar es un coche que a pesar de que tenga esta versión bravus que sí que tiene mucha pegada mucha potencia esa atracción total nos permite tener también mayor seguridad en pavimentos resbaladizos todo eso pero es un coche que cuando pisamos tenemos esa pegada increíble pero tenemos una dirección que me hubiese gustado un poco más de comunicación con el conductor tenemos tanta potencia que sobre todo en curvas perdemos esa comunicación de qué es lo que ocurre realmente sobre el asfalto el eje delantero va va bien tenemos una buena dirección pero no en al menos en el modo bravos me hubiese gustado un toquecillo más de comunicación y más deportividad al igual que los apoyos de la suspensión hubiese gustado un poquillo más de firmeza al menos en esta opción bravos para darle más toque especial y radical a esta versión pero como os he dicho es un modelo que lo que busca es enfatizar por supuesto la parte de confort que eso sí lo tiene es un coche muy confortable una insonorización que no es de las mejores pero sí que está bien lograda tenemos buena insonorización unas llantas que también tienen muy buena dimensión pero que al tener un perfil más bajo obviamente nos da algo de ruido al interior no se siente más lo que pasa rodando no con el coche una frenada que tenemos una parte regenerativa inicial y luego la mordida al comienzo los primeros kilómetros te tienes que hacer con el freno nada grave por supuesto pero sí que cuesta captar esa parte mecánica y la parte regenerativa la parte eléctrica tenemos que ir haciendo uso hasta que ya el toque casi llegando al final es donde notamos ya esa parte mecánica de la mordida del freno sin embargo no hemos acusado ningún tipo de fatiga a pesar de que en los coches eléctricos suele ser un punto muy notable a tenerlo bien por supuesto porque al menos en este coche estamos en el entorno de los 1.940 kilos casi las dos toneladas baterías todo el sistema pues obviamente tenemos que detener un coche que además de tener mucha potencia logramos un 0 a 100 en 3,9 segundos y esto no es juego no un coche que acelera muy rápido y que tendremos también que frenarlo lo más rápido y mejor posible no estamos con el bravo si son 428 caballos disculpa si se me va un poco tanto número o no se le puede ir un número y los 272 caballos para las versiones propulsión trasera no te preocupes si no puedes llegar o no quieres llegar a una versión bravos porque por precio que está un poco ya los 51 52 mil euros y quieres tener un coche un poco más económico porque la gama hasta 3 está a partir de los 40 mil 42 mil euros va sobrado los 272 caballos de propulsión trasera va sobrado es un coche que vas a obtener muy buena dinámica eso sí la parte de tracción total te puede dar un poco más de esa seguridad en pavimentos resbaladizos si quieres salir de alguna pista pero obviamente no es un coche enfocado para un uso todoterreno para nada incluso no tenemos ningún tipo de sistema adaptativo con modo off road para nada su altura libre al suelo son 160 milímetros tenemos unas cotas también bastante normal y ya así que no es un coche con corte off road para nada autonomías pues bueno estamos en una autonomía cercana a los 430 440 400 dependiendo obviamente del uso que le des y esa autonomía va a enfocar también al consumo al uso que vayas a darle al coche ahora mismo estamos con una autonomía y consumo vale aquí lo tenemos vale de 400 479 kilómetros en estos cinco días porque hemos tenido dos días menos por verano y estamos un poco con agenda más apretadilla no por las vacaciones que aún así tenemos que disfrutar del tiempo con la familia así que bueno tenemos 479 kilómetros realizados a día de hoy y estamos en una media de 22 kilovatts ahora esto ojito que es un consumo alegre un consumo muy activo pero tenemos aquí un viaje de odómetro ya regenerado es generado en el coche que se mantiene de 1913 kilómetros o sea 900 son nuestros ya tienen mil kilómetros más y está en una media de 19 con un kilovatts ahora podríamos hablar sinceramente en una horquilla de 18 y medio kilovatts ahora hasta los 22 kilovatts ahora creo que es una media bastante justa para este coche estamos hablando de más de 400 caballos una dinámica muy deportiva muy enfocada a disfrutar en la conducción pero con mucho confort así que ojito porque eso la verdad es que me parece un rango bastante acorde para todo lo que nos ofrece este hashtag 3 bueno incluso tenemos aquí también en el sistema un modo lanzamiento del cohete que es un launch control que en ese momento cuando lo seleccionamos tendremos unos segundos para poder arrancar de cero y obtener todo todo toda la potencia en ese instante bueno amigos ya después de todo esto vamos a detenernos y os doy el veredicto final bueno amigos eso es todo por hoy al volante de este grandioso smart hasta 3 bravos una gama hasta 3 que te va a ofrecer ese todo camino con aire escupe con muy buen diseño muy buen equipamiento este modelo esta versión bravos si está ya en el entorno de los 51 52 mil euros según opcionales pero que tienes ya gamas iniciales que parten de los 40 mil 42 mil euros una gama bastante completita eso sí todos con propulsión trasera con 242 caballos y por supuesto esta versión más potente ya superior a los 400 caballos con tracción total ambos motores eléctricos como os he dicho antes una dinámica muy muy potente pero que ya las versiones iniciales con la atracción o propulsión trasera es más que suficiente un coche que a día de hoy sus rivales por ejemplo el bmw y x1 que también lo hemos probado en el canal el ecua que es el enemigo que tiene en casa pero que obviamente lo tiene complicado su mellizos hermano el ecua este hasta 3 comparte la plataforma con el hashtag uno como os he dicho antes y mejora un poco la habitabilidad un poco más de batalla y esto bueno favorece un poco al uso de este hasta 3 otro rival que me viene a la mente el c40 richards de volvo y todos estos son superiores en cuanto a precio están por encima ya de los 50 mil euros en cambio este hasta 3 con esta versión bravo sí que está en los 50 mil euros con muy buena potencia y yo yo lo haría apuntar en la lista como alternativa si estás buscando este tipo de todo camino 100% eléctrico agradecemos a smart españa la sesión de este hasta 3 y a vosotros la visita no olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like y comentario aquí debajo y no olvidéis la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.com y por supuesto también todas nuestras redes sociales facebook instagram tiktok y x que antes era twitter así que nada amigos feliz verano y nos vemos en la próxima entrega adiós